Por lo tanto, exigimos la presencia de la gerente, de la coordinadora de esta entidad, lo cual es un monumento a la disidia, a la corrupción, porque no le soluciona los problemas a la comunidad. Por eso exijo, como representante de los usuarios, que haya una presencia de una responsable, porque no tienen mamado con una línea que llamemos a una línea mentirosa. Hay una línea mentirosa que no se localiza por ningún lado. Miren este tablero, ahí está el tablero, teléfono por todos lados, pero no hay una respuesta para las reclamaciones que hace la comunidad. Por eso hoy exijo a la representante de Banti, así esté aquí en Barranca, esté en Colombia, esté fuera del país, que venga, y si no, vamos a tomarnos esta entidad, vamos a tomarnos esta entidad, porque no es posible que esta entidad, que se está robando el gas de Colombia, el gas de los colombianos, venga a administrar una necesidad que tienen los colombianos, y sobre todo en Barranca Bermega.